Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermana Jennifer Acosta desde República Dominicana, Santo Domingo Norte. Tengo para ti una palabra de parte de Dios, bendito sea el nombre del Señor que ha puesto en mi corazón para dártela, para compartirla contigo desde mi hogar. Quiero hablarte de Deuteronomio capítulo 32, verso 17. Vamos a leer. Dice así. Sus padres sí reconocían a Dios, pero ya esta generación estaba apartándose de lo que eran las leyes de Dios, de lo que Dios quería que ellos hicieran. Por eso mismo que también en estos tiempos, en esta generación de víbora, en esta generación apartada de Dios, una generación que no quiere reconocer el poder de Dios, sino que se inclinan ante los deseos de este siglo, ante las cosas que este tiempo le está ofreciendo, cosas que son pasajeras, cosas que Dios no quiere que tú tengas. Y muchos se inclinan ante demonios, ante imágenes, ante cosas que no deberían de inclinarse, ante el Dios de este siglo, ante el demonio que está haciendo grandes estragos en la tierra y te estás distrayendo para que tú no entiendas el propósito de parte de Dios. Por eso también vengo a hablar del pueblo de Dios, que sí reconoce al pueblo de Dios y que sí conoce las cosas que Dios quiere que tú hagas. No sea igual que aquellos antiguos que posiblemente en ocasiones se inclinaron ante estos demonios. Claro que no, Dios quiere que todos los días te levantes invocando el nombre de Dios, diciéndole que Dios te ayude, que Dios te levante, que Dios empiece a fortalecerte. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacer cosas poderosas contigo, Dios quiere eliminar de ti todas esas malicias, todas esas injurias, todos esos deseos pecaminosos, deseos que te inclinan ante el mal, deseos que hacen que los demonios te hagan guerra espiritual, por eso Dios quiere hablarle a su pueblo y quiere decirle que el pueblo de él es un pueblo santo, es un pueblo que no se inclina ante los deseos de este mundo, es un pueblo que no va a ser como aquel pueblo antiguo, que se inclinó ante esos demonios, demonios que ellos no conocían, demonios que eran nuevos y habían abandonado al Dios, que siempre había estado con ellos, que lo había sacado del desierto. Por eso tú tienes que levantarte en este momento, si hay guerra en tu casa, si hay guerra en tu familia, tienes que levantarte en pie de guerra y empezar a llamar a Dios, decirle Dios ayúdame, que yo voy a prometer cambiar, voy a prometer ser mejor, voy a prometer ser una persona que me voy a guardar para ti. Dios eso es lo único que quiere, que tú lo reconozcas como el Dios poderoso. Hay muchas personas que por ahí en estos momentos no están creyendo en Dios, pero caminan en la tierra. Hay muchas personas que en estos momentos dicen Dios no existe, pero Dios es quien te está dando el aire. ¿De dónde viene el aire? ¿De dónde vienen todas las cosas que tú tienes ahí, a pie tuyo, a mano tuya? ¿De dónde vienen tu familia, tus hijos? No vienen de la creación, como dices, del bim-bam. No vienen también de la creación de lo que es la genética de mono, claro que no. Nosotros venimos del polvo y fuimos creados con aliento de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Fuimos creados con la palabra de Dios que dijo hágase y todo tuvo que establecerse. Las cosas tuvieron que hacerse porque así Dios la quiso. Dios dijo hágase y Dios vio que todo lo que él estaba haciendo era bueno. O sea, Dios estableció. Dios estableció una palabra y dijo que todo era bueno, bendito sea el nombre del Señor. Dios estableció todas estas cosas y analizando en todo esto, debemos darle lugar a Dios como Dios todopoderoso, como la máxima autoridad. Dios es el Dios de ayer, de hoy y Dios era el mismo Dios de siempre. Dios no ha cambiado en nada. Dios no ha cambiado en lo que él ha hecho, en las obras que él ha hecho, claro que no. Porque también dice que él entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios quiere darte esa vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, para que tú no tengas arrepentimiento, para que en aquel tiempo tú no desciendas hacia el Seol y allá estés atormentado, claro que no. Dios quiere que en el día de mañana, cuando tú partas, tú tengas un momento de descanso hasta que Jesús venga y pueda pelear por ti, el Dios de justicia y el Dios de salvación. Dios no quiere que tú te pierdas en el infierno, claro que no. Dios no quiere que te pierdas en el lugar de tormento. Dios no quiere que tú seas, por ejemplo, como el rico, que quizás el rico gozaba de todos los privilegios aquí, más el pobre comía con la migaja que caía y no era saciado, vivía en la calle, no tenía un lugar a donde estar, pero cuando el pobre murió, dice que fue a descansar y cuando el rico murió, dice que fue atormentado. Dios no quiere que tú seas como el rico, Dios quiere que tú seas como el pobre, pero no te estoy hablando, ah no, que tú tienes que ser pobre físicamente, no, sino que tu espíritu tiene que ser un espíritu humilde, un espíritu que necesite que Dios lo ayude, que Dios lo levante y que Dios lo fortalezca. Así que Dios te bendiga, te habla tu hermana Jennifer Acosta. Hay muchos que dicen, ah, pero estas palabras fueron a los antiguos, no, pero la palabra de Dios, todo pasará menos la palabra de Dios. También hay muchos que dicen, pero tú eres una mujer, tú no puedes dar la palabra. Dios te enamoró de su santo espíritu sobre toda carne, para que toda persona profetice, vean visiones, hagan las cosas que tenían que hacer de Dios, porque esta guerra nada más no es de los hombres, esta guerra también es de las mujeres. Y no esté minimizando tampoco el poder que Dios le ha delegado a los hombres de Dios, claro que no. Pero tampoco las mujeres que oran, las mujeres que están siempre permanentes, dedicándose a la obra de Dios, dando una palabra de Dios. Estas también son reconocidas, así como la reina Esther. Si era por eso, entonces la reina Esther no iba a tener voto ni voz cuando iba a ir a hablar con el rey. Más sin embargo, a ella se le otorgó poder ir a hablar con el rey. Ella se preparó antes de hablar con el rey. Nosotras también somos reconocidas en el reino de los cielos. Nosotras también hemos sido levantadas de parte de Dios para hablar una palabra de parte de Dios. También muchos dicen, que le estoy hablando según los comentarios que he visto aquí. Ah, pero usa el velo. Dice la palabra de Dios que en vez del velo, se le dejó el qué? El velo. Se le deja el pelo a la mujer para que esto le sea de velo. O sea, la mujer no se puede cortar el cabello. La mujer tiene que tener su pelo. Su pelo en vez del velo. Y esto es agradable delante de Dios. Hay muchas mujeres también que profetizan con un velo. Pero ya esto es en otros lugares. Aquí en nuestro país nosotros damos la palabra del Señor. Predicamos la palabra de Dios. Aquí en nuestro país también estamos guardadas para Dios. Y estamos sirviéndole al Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a cada persona que ha dado una palabra, que ha entendido que Dios ha estado con él. El ministerio que Dios me ha permitido tener es un ministerio de restauración y de levantamiento. Para aquellas personas que necesitan una palabra para levantarse. Ya que el tiempo está muy fuerte y la guerra espiritual está reciendo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te mando un saludo muy especial. Y espero que todo esté bien contigo y tu casa.